La contundencia del material probatorio apostado por un fiscal de la sección al Putumayo permitió que un juez de control de garantías del municipio de Villagarzón enviara a prisión a William Gilberto Cuarán Jaramillo, de 32 años. Según la investigación, el 23 de octubre del año 2022, el procesado se habría hecho pasar por médico naturista para supuestamente tratar la epilepsia que sufría una mujer de 27 años, a quien se cree acreditó sexualmente. Labores de policía judicial evidenciaron que Cuarán Jaramillo, al parecer, se acercó en varias oportunidades a la víctima con el propósito de ofrecer sus servicios como médico, conocimientos con los cuales no contaba según logró determinar la Fiscalía. Presuntamente, el procesado le suministró alcohol y sustancias químicas desconocidas, con las cuales doblegó la voluntad de la víctima a quien llegó a su residencia para abusarla sexualmente. La Fiscalía imputó al procesado del delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir con circunstancia de agravación punitiva. La Fiscalía habla con resultados.